Radio UNAM y la Secretaría Administrativa a través de la Dirección General de Servicios Médicos presenta confesiones y confusiones un espacio de salud para los jóvenes. ¿Sabías que una mascota es un animal doméstico con fines de compañía que no es forzado a trabajar ni es usado para fines alimenticios? ¿Que no es forzado a trabajar ni es usado para fines alimenticios? Muy buenas tardes, estamos aquí confesiones y confusiones, nos encontramos en las instalaciones ahora sí que no están ustedes para saberlo, pero estamos en Ciudad Universitaria directamente en Salud Ambiental, en el Departamento de Salud Ambiental y aquí nos están recibiendo directamente estos expertos, los médicos veterinarios o tecnistas que nos van a llevar esta tarde de confesiones y confusiones. El día de hoy les recordamos que es un programa grabado, por lo tanto todos sus comentarios mándenlos a confesiones arroba unam punto mx y con mucho gusto estaremos en contacto con ustedes. Le damos la bienvenida a la médica veterinaria, su tecnista Andrea Martínez, bienvenida. Hola, pues muy buenas tardes, nosotros felices de tenerlos en nuestras instalaciones y pues sí, hoy vamos a tratar un tema bien importante, tendencia responsable de mascotas y para eso tenemos a dos expertos en la materia también, el doctor Fidel Ramírez Ruiz y Alejandro Martínez, es también nuestro pasante en servicio social. Claro que sí, y el tema de este 7 de julio del 2012 es tenencia responsable de mascotas. Yo creo que sería interesante, antes que nada, determinar qué es una mascota, porque hay muchas versiones y todos creemos lo que mejor nos conviene. ¿Qué es una mascota? Bueno, hola, ¿qué tal Alfredo? Andrea, Alejandro, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, el concepto de mascota lo podemos definir como aquel animalito que lo vamos a considerar nada más de compañía, que no tiene ningún otro fin como es de explotarlos o como es de comérselo. Sí, realmente esa es la situación, realmente se consideran mascotas aquellos animales de compañía. ¿Qué debe uno considerar? Digo, yo puedo querer un perro muy grande o una ave exótica muy bonita, pero ¿qué debo tomar en cuenta antes de pensar en traer una mascota a mi casa? Muy bien, Alfredo. Mira, eso sí es de mucha importancia. Antes de adquirir una mascota debemos considerar el espacio con el cual vamos a contar para, pues sí, para poderla tener en las mejores condiciones. Obviamente, si vivimos en un lugar muy pequeño, un departamento, pues difícilmente podemos pensar en tener un animal que sea muy activo, que sea un animal de talla grande, en este caso puede ser un perro, que realmente, bueno, el espacio esté muy reducido y que la mayor parte de ese tiempo, pues esté en estos lugares. Eso es muy importante. También es importante considerar el tiempo que le vamos a destinar, porque el tener una mascota implica, pues esa responsabilidad de cuidarla, de sacarla a pasear, de darle de comer a sus horas, de llevarla con frecuencia también al médico veterinario para que cheque un carnet. En su carnet, bueno, chequen las vacunas, las desparasitaciones previas que se le van a hacer. Entonces, sí es de tal importancia. Bueno, también es importante que consideren la parte económica. Tener una mascota no es un juego, implica muchos gastos, como ya decía el doctor Fidel, pues tan solo la comida, el espacio, llevarlo al médico veterinario, las consultas. Entonces, si ustedes tienen la capacidad o la solvencia económica adecuada como para tener una mascota, bueno, podría ser, pero sí deben de hacer cuentas porque no es nada barato. O sea, desde llevarlo a desparasitar, las vacunas, comprarle su camita o los implementos que puedan necesitar, sus juguetes, porque también son como niños, también necesitan jugar y distraerse. Entonces, bueno, si van a cumplir con eso, pues adelante, pero sí tienen que considerarlo, ¿no? Y también, por favor, consideren si es que tienen niños o no. Tener mascotas para los niños es muy benéfico, les ayuda en muchos aspectos de su desarrollo físico e intelectual. Sin embargo, bueno, también hay que determinar el tipo de mascota, ¿verdad? O sea, si tenemos un niño, yo creo que no vamos a poder tener una serpiente o algo así. Hay personas que les gusta, pero ponen a sus hijos en riesgo. Entonces, sí, es muy importante que determinen qué tipo de mascota van a tener. Incluso hasta en los perros. Hay razas que no soportan a los niños de manera natural y entonces pueden ser agredidos. Y no porque el perro sea malo, sino porque no está acostumbrado a ese tipo de trato. Los niños suelen ser como muy bruscos, suelen ser muy pesados a veces con los animalitos y entonces no todos los animales están dispuestos a aguantarlo, ¿no? También eso hay que pensar. Sí, pero también me gustaría que también tuvieran en cuenta la parte que es la naturaleza de cada especie, ya sea un canino o un felino, o en estos casos también actualmente saben mucho lo que son los hurones. Cada uno tiene diferentes comportamientos durante el día, pero hay que recordar, por ejemplo, los felinos, los gatitos, tienen mayor actividad en las noches y en el día un niño no va a poder jugar con él porque se va a pasar dormido. Entonces también hay que tomar en cuenta la actividad de uno y si se puede adecuar a la actividad de nosotros porque actualmente siempre estamos de uno para otro. Hay que tomar en cuenta también. Creo que están tocando un punto importante dentro de lo que es adquirir una mascota y ese tomar en cuenta la comunidad que nos rodea, ¿no? O sea, como bien lo dice Andrea, los niños, las personas adultas, etcétera, porque no podemos vivir aislados y muchas veces no es tanto dentro de nuestro hogar sino incluso pueden ser los vecinos, ¿no? Efectivamente. Claro. Entonces sí es importante que tengan en cuenta todo esto. Finalmente somos una sociedad y entonces todos debemos de vivir sin molestar a los demás, ¿no? Porque no nos gustaría que nos lo hicieran a nosotros. Entonces sí hay que tener en cuenta todos estos aspectos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con nuestra mascota? ¿Dónde la vamos a tener? ¿Quién la va a cuidar? O sea, incluso desde... si están pensando en irse de vacaciones, ¿quién va a cuidar a la mascota? ¿Dónde la van a dejar? O sea, sí somos como familia muy... Sí, claro, porque digo, no sé ustedes, pero por lo menos la mía es muy de viaje y entonces a veces sí se complica porque ¿y dónde dejo al perrito? ¿y dónde dejo al gatito? O me lo llevo. O lo que tengo o me lo llevo. Esa es otra situación bien importante porque hay personas que creen que pueden cargar con sus animalitos a todos lados y la verdad es que no. Tenemos enfermedades que hay en distintos estados del país, pero particularidades son que en algún estado, vamos a decir, el estado de México, hay determinada enfermedad, pero a lo mejor en Puebla no existe. Y entonces si trasladamos a nuestros animales de un estado a otro, podemos estar diseminando enfermedades y es justamente lo que tenemos que evitar, ¿no? Hay muchos médicos veterinarios trabajando justamente para que esto no suceda y por eso es que a las personas se les pide que, bueno, tengan cuidado para evitar este tipo de descuidos, digamos, ¿no? Y por ejemplo, obvio estamos pensando en que una mascota uno la adquiere desde lo más temprana edad posible. ¿Qué es lo más recomendable? ¿Eso o buscar un animal más grande y adulto? Bueno, la recomendación sería que si lo podemos tener desde cachorro, bueno, en especial yo a lo mejor me refiero mucho a los perros o a un gato, lo recomendable es tenerlos de pequeños, porque eso podría ser que garantizara su adaptación al lugar, bueno, tanto al lugar como a las personas, a sus amos con los que va a convivir. Entonces sería esa situación que fueran desde temprana edad y, bueno, pues así también, si pudiéramos saber de dónde viene el origen de ese cachorrito, pues sería mucho mejor saber si los padres recibieron, si realmente han recibido atención médica. Pero si voy y lo compro ahí en el mercado y lo tienen... Bueno, ahí sí corremos el riesgo y precisamente, bueno, aquí sería importante comentar ese aspecto. No recomendaríamos, yo, bueno, aquí los doctores yo creo que coinciden conmigo, no recomendaríamos que compraran mascotas, por ejemplo, es común que lleguen a llevarnos al consultario perritos que compran en Pericuapa, perritos que compran aquí en el... Debajo de los puentes. Debajo de los puentes, entonces esos perritos realmente no sabemos qué calidad de higiene y de sanidad tienen, entonces muchas veces no reúnen esas características que nos garanticen que el cachorrito va a estar sano. Bueno, lo recomendable es, bueno, pues a veces hay, entre, a veces entre particulares, entre los mismos clientes que a veces llegamos a tener, ellos a veces llegan a tener sus mascotas, llegan a tener cachorritos, pues yo creo que ahí sería más, este, lo más recomendable. Y si no, bueno, pues hay también, hay lugares especiales para conseguir este tipo de mascotas. Que incluso traen una serie de... Sí, que ya traen, este, pues los antecedentes genealógicos, que traen su pedigrí, que traen, este... Digo, es también importante mencionar que no se trata tampoco de algo material, porque muchas veces manejan garantías, realmente la vida no tiene una garantía. Este, lo más importante, bueno, es, este, tomar en cuenta eso, que al adquirir una mascota sepamos el lugar, el lugar adecuado y no comprar muchas veces en lugares donde, pues, no tienen las medidas a veces de higiene y pues a veces con un perrito que esté mal, ese nos va a contagiar a todos. Y bueno, y después viene lo peor porque nosotros lo compramos y, pues bueno, se encariña uno con ellos y desgraciadamente a veces llegan a adquirir una enfermedad mortal como el parvovirus, como el moquillo, en el caso de los perros. O sea que hay que tener mucho cuidado desde que uno llega al lugar donde lo va a adquirir o el vecino que se lo va a dar, las condiciones en que se encuentran en general. Sí, de hecho, este, como decía el doctor, de preferencia, pues sí, que sea una persona que ustedes conozcan o de su confianza, que ustedes saben que tiene bien a sus mascotas, ¿no? Por un lado. Y por el otro también me gustaría comentar que hay muchos perritos también que ya son grandes y que están en albergues. No todos los albergues son adecuados, no todos tienen las condiciones adecuadas. Entonces, si vamos a preferir este tipo de animales, pues está bien, solamente que igual fijarnos las condiciones en las que los tienen. O sea, si llegamos y es un departamento y eso está infestado de animales, etc. Sí, sí, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Las condiciones en las que están los animales. Por otro, pues sí, es padre llegar y salvar un perrito porque a veces están viviendo en condiciones no tan adecuadas. O digamos que ya son perritos que nacieron en la calle y vivieron en la calle y se les considera ferales. El término feral quiere decir que ya no respetan a nadie. Feral. Feral, ajá. Y de hecho, bueno, pueden a veces resultar contraproducentes para nosotros y nos pueden atacar. Entonces, si son de este tipo de mascotas, por favor, no los lleven a su casa. Siempre hay lugares adecuados, instancias adecuadas que pueden tratar este tipo de animalitos. Pero no es recomendable que los lleven a su casa porque, uno, son muy agresivos, no los van a poder controlar. Y dos, como están acostumbrados a vivir en la calle, no sabemos qué tipo de enfermedades ya traigan, hayan adquirido a lo largo de toda esa vida, ¿no? Entonces, sí, por favor, tengan mucho eso en cuenta. Entonces, ¿recomiendas que se levanten, que se recojan, pero no llevártelo a otro? Sí, claro. O sea, hay instituciones que están trabajando con ellos de manera natural, con médicos veterinarios que tienen los conocimientos necesarios para trabajar con ellos. Pero sí, no, no es recomendable que se los lleven a su casa porque sí pueden contraer diferentes enfermedades. Y bueno, no solo ustedes como propietarios, sino también su familia o las personas que vayan a visitarlos a su casa. Tocaste un punto interesante, doctor Fidel. La parte de que, ok, no estamos adquiriendo un regalo, no está uno yendo por el juguete de último modelo, etc. Ya tengo el cachorrito. ¿Qué voy a hacer? ¿Lo voy a confinar o se lo voy a dar al chamaco para que juegue con él? ¿Qué sucede? Bien, bueno, este, supongamos, bueno, ya, como tú dices, ya adquirimos el cachorro. Este pudo haber sido, bueno, por un particular o de un creadero en específico. Inclusive la misma federación canófila, ellos tienen registros por si uno quisiera también uno, este, conseguir una mascota. Bueno, ya tenemos el cachorrito. Lo más importante es que por lo menos de una semana a diez días, él tenga, él es ahí donde va a tener un proceso de adaptación. De adaptación, que él se va a adaptar a nosotros y nosotros también a él. Una a dos semanas. De una a dos semanas. Sí, estamos hablando entre siete y diez días aproximadamente. Sí, que es el periodo en que más o menos ellos se empiezan a adaptar. ¿En qué? Porque solamente lo vamos a sacar de su lugar de origen, de su entorno. Para él llegar a otro lugar, a otro hogar, pues va a ser, este, de cierta forma a veces estresante. Y sí, lo primero, pues es, este, que se adapte antes de cualquier otro manejo, antes de darle alguna atención médica, es, este, la adaptación. Y bueno, y también preguntar qué tipo de alimento estaba comiendo. Se recomienda que el animalito, el cachorrito que, este, que ya fue vendido, que les informe el creador qué tipo de alimento le estaba dando para que le continúen con la misma marca, con el mismo tipo de alimento. Porque a nosotros a veces dicen, no, pues es que le daban croquetas. Pero sí, pero varía, entre marcas varía la croqueta. Entonces, eso hace la diferencia en que le vaya a dar a veces una enfermedad gastrointestinal por cambiarle una alimentación. De que son croquetas, pero si ya es una marca diferente, pues eso crea a veces ahí un problemita. Esto también de la alimentación es por los mismos siete días. Sí. Y después uno puede ir adecuándolo a... Sí, de hecho, bueno, si uno considera que la croqueta, por ejemplo, te la venden en lugares exclusivos y que por ahí por donde tú vives es difícil de conseguir, pues sí, lo recomendable es que antes de que se te acabe esa croqueta que tal vez te dieron o que tú conseguiste difícilmente en cierto lugar, pues antes de que se te vaya a terminar, más o menos racionarle en una semana para que vayas intercambiando el nuevo tipo de alimento que le vas a dar. Poco a poco, más o menos se calcula en una semana, diez días, ese proceso de cambio de alimentación. Sí, esto es importante y les vamos a explicar más o menos cómo se hace. Tienen el alimento que está comiendo actualmente el cachorro y tienen el que ustedes le quieren empezar a dar. Entonces, lo que vamos a hacer es el primer día mezclar, digamos, como 75% de la croqueta que está comiendo actualmente más 25% de la nueva. Y entonces así, conforme pasen los días, vamos a ir aumentando la cantidad de la croqueta nueva y disminuyendo la croqueta que está consumiendo actualmente. Hasta que después de siete días, entonces ya siete u ocho días, el perro ya pueda comer solamente la nueva croqueta. Entonces vamos a ir disminuyendo la que está comiendo de manera actual y vamos a ir incrementando la que nosotros le queremos dar para que entonces sea una transición adecuada. Si hacemos el cambio de la croqueta muy abrupto, es decir, se me acabó esas croquetas que estaba comiendo y yo le compré otras y se la doy así, corremos el riesgo de que el perrito le dé algo que se llama diarrea mecánica. Por ese cambio de croqueta, puesto que, como decía el Dr. Fidel, hay croquetas que tienen cierto nivel de, o cierta cantidad de proteína y de grasa, hay otras que tienen más o que tienen menos. Entonces si hacemos ese cambio de manera abrupta, el intestino y el estomaguito no van a alcanzar como a absorber todos los nutrientes y entonces, bueno, por eso se puede dar este tipo de diarrea. Y que uno puede pensar que es otra cosa. Ajá, que ya le dio parvovirus o algo así. Y no, fue simplemente el cambio inadecuado de croqueta. Sí, bueno, también lo que queremos ver ya que estamos con la alimentación, bueno, es algo fundamental para que todo esté bien. Hay que checar y valorar en qué etapa estamos con la mascota. Estamos mencionando ahorita que es en cachorros, pero también estamos mencionando que también puede adoptar algún ya que esté adulto. Entonces va a cambiar todo. Hay que considerar si vamos a conseguir un cachorro o ya un perro adulto, un gato, un perro, lo que sea. Hay que considerar también que el comportamiento es muy, muy diferente. Hay personas que sí gustan mucho de una raza y está muy bonita, pero no toman en cuenta que esa raza puede ser muy, muy inquieta. ¿Y qué hacen? Se deshacen de él. Tampoco logran cubrir bien las necesidades alimenticias específicas de esa raza o de la especie. Y la gente se empieza a desesperar. Pero es muy importante también tomar todo eso en cuenta antes de adoptar o tener pensado conseguir una mascota. Pues sí, yo tan fácil le abro en la mañana la puerta, ella se va a correr, se desfoga y ya llega en la tarde y estoy feliz con mi mascota. Sí, claro, porque es mascota nada más que veo en las noches, porque en el día no sé qué hace y no sé con quién se junta y no sé si pueda traer ya una enfermedad o algo. Estamos aquí en Confesiones y Confusiones directamente desde el Departamento de Salud Ambiental en Ciudad Universitaria, México, Distrito Federal. Les mandamos un saludo, les recordamos nuestro correo electrónico confesiones.unam.mx ¿Sabías que una mascota es un animal doméstico con fines de compañía que no es forzado a trabajar ni es usado para fines alimenticios? ¿Que no es forzado a trabajar ni es usado para fines alimenticios? ¿Que no es forzado a trabajar ni es usado para fines alimenticios? Ella es tu amiga, tu compañera, tu defensora, tu mascota. Tú eres su vida, su amor, su líder. Ella será tuya siempre, fiel y sincera hasta el último latido de su corazón. You promised me the ending would be clear You'd let me know when the time was now Don't let me know when you're opening the door Stab me in the dark, let me disappear Memories that flood like bats out of hell Stab you from the city spiles Life wasn't worth the balance Or the crumpled paper it was written on Don't let me know when you're invisible Don't let me know when you're invisible Don't let me know when you're invisible Heart-cursed days that you trailed around Cold, cold nights under chrome and glass Led me down the grass Led me down a river of perfume limbs Sent me to the streets With a good time girl Don't let me know when you're invisible Don't let me know when you're invisible Don't let me know when you're invisible Gracias por ver el video 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 médico con cédula profesional, que tengan todos los datos que debe tener un carnet, su dirección, el número de cédula y nombre del médico. Sí, también se ha dado el caso que, como decían mis compañeros, que hay gente que no tiene la profesión y que lo hace, y que a veces desde el mismo cuidado que se debe tener con las vacunas, pues no, no existe, ¿no? Las vacunas deben de estar en refrigeración a ciertos grados centígrados y cuando eso no sucede, entonces las vacunas se echan a perder y ya no sirven, aunque se las apliquen, ya no sirven. Entonces son cosas que deben de tener muchísimo en cuenta, ¿no? Ahora, estamos refiriéndonos un poco a las mascotas más comunes, ¿no? El perro y en este caso al gato. El gato es como que algo raro para muchos, algo complicado para otros, a muchos les molesta inclusive desde su olor, su orín, pero hay quienes los adoran y casi los vuelven parte de la familia. ¿Por qué estas peculiaridades de este animal tan...? Bueno, bien lo acabas de decir, Alfredo, no hay que discriminar a nadie, bueno, mucho menos del gatito, los gatitos son también muy adorables, este, digo, a lo mejor sí, yo creo que todo el tema, no lo estamos hablando de los perritos, pero sí, en cuanto a gatos, a veces también es muy parecido el cuidado, igual procesos de adaptación, alimentación. En cuanto a vacunas, pues también normalmente se recomienda que también se vacunen a partir de las 6, 7 semanas de vida, desparasitarse a partir del mes de edad, este, y sí, hace ratito bien lo dijo el doctor Alejandro, son de hábitos nocturnos, no sé si por esa razón a veces también tenga uno menos contacto tal vez con ellos, a veces son a veces un poquito más hurañitos, entonces este, hay veces que luego no se dejan apapachar tanto como puedes tener a veces un perrito todo el tiempo que te esté siguiendo, el gatito es un poquito de hábitos diferentes, pero también, o sea, son muy queridos. Son animales muy independientes y a veces eso es lo que molesta un poco, ¿no? Porque quisiéramos que nuestras mascotas dependieran extremadamente de nosotros y la verdad es que con los gatos no sucede, ellos tienen su propia vida y hasta hay alguien que dice que los gatos no tienen dueños, sino más bien staff, ¿no? Porque cuando quieren cariño, se pegan a uno, los acaricias, se cansan del amor y se van, porque ellos son así, entonces quien decida tener gatos, pues sí debe de estar consciente de eso, ¿no? Que no van a estar todo el tiempo sobre ellos así para apapacharlos porque no... Los espacios. Sí, ellos sí necesitan mucho espacio vital porque les gusta andar brincando y haciendo y son muy curiosos, les gusta estar investigando, entonces si de verdad ustedes no tienen un espacio para tenerlo, híjole, pues sí no, no se les recomienda tanto, porque aparte si no hacen ejercicio, pues gato gordo y gato con enfermedades, ¿no? Entonces sí es conveniente. Ahora también, si quieren mucho sus muebles, pues también eduquen a su gato porque a veces los decoran son muy, muy bonitos con las uñitas, entonces sí, tengan cuidado con eso también, por favor. Sí, el letre de un perro y un gato es completamente... son muy bonitos, a mí me fascinan los gatos en personal. La verdad es que tener un felino es muy, muy agradable, si es más cuidado, hay que tenerle siempre su arenero, sus juguetes, toda esa parte, porque si no llega y se les quita, respetarle sus horas de comida porque no se aguanta de que, oye, tengo hambre, pues yo me sirvo. Entonces siempre darles de comida porque mucha gente se espera. Hay que tener mucho cuidado, hay que tener paciencia con ello, es muy diferente. La diferencia es que, por ejemplo, el perro se acerca a ti y te acepta. Bueno, tú le aceptas al perro. El gato, él, tú te tienes que acercar al gato y él te debe aceptar. Entonces ahí es completamente diferente la forma en que uno pueda percibir. ¿Y por qué uno nota, por ejemplo, con los gatos, como bien lo marcaba al doctor Fidel, que con ciertas personas hasta se acarician, se acercan y con otras parecen hasta agresivos, ¿no? Pueden ser un poco salvajes, por decirlo de alguna manera. Sí, los cuidados, lo demás. Hay mucha gente que luego llega a tener mucha molestia con el pelo, pero hay que tener en cuenta que si sueltan mucho pelo, pero hay que cepillarlo, hay que cepillarlo, hay que bañar a los gatos, aunque no lo crean, se bañan los gatos. Es una forma muy especial de bañar a un gato, porque así hay que tener cuidado. Pero la verdad es que si tenemos esos cuidados trae muchos beneficios tener un gatito. Es muy bonito. Pues ahí está, queridos radioescuchas. Esa parte de las mascotas que uno a veces no toma en cuenta que son los cuidados, pero que a la larga nos va a traer muchos beneficios. Muchos beneficios, sí, efectivamente. Y bueno, vamos a entrar a esta parte un poco más complicada, sobre todo en el caso de los infantes, cuando uno les quiere dar gusto y lo vio ahí en el tianguis al animalito raro y que está brinque y brinque atrás de su jaula. ¿Qué sucede con estas mascotas inusuales? Ok, este tipo de mascotas que nosotros llamamos de fauna silvestre, como son las iguanas, como son las tortugas, cierto tipo de tortugas, como son, no sé, hay quien llega a soñar siempre con una serpiente, con una tarántula, qué sé yo, de este tipo de animalitos, pues no es muy recomendable, porque primero no son animales que hayan decidido ser mascotas, ellos son libres, ellos tienen otro tipo de hábitos. Y sería muy egoísta de nuestra parte, tenerlos a fuerza ahí, en un pedacito de dos por dos, ¿no? Sí, un gato lleva toda la vida del hombre con él, ¿no? Sí, claro, pero una iguana, o sea, las iguanas son para estar libres, para andar brincando, saltando de aquí para allá, estar en el sol las horas que ellas quieran, y no dentro de una casa, no dentro de un terrario, donde quizás si la podemos sacar cinco minutos al sol es mucho, ¿no? Y la tenemos con lámparas y cosas así, o sea. Tendríamos que convertir nuestro hogar en un desierto. Sí, claro, o sea, no, por más que estén nuestras ganas, nuestra disposición de darle su hábitat, es realmente muy difícil, y son animalitos que sufren mucho, porque ellos no están acostumbrados a ser mascotas, por principio de cuentas. Y después, también recuerden que muchas de estas mascotas, en realidad han sido capturadas, no son de criadero, o sea, sí hay mascotas de criadero de este tipo, pero realmente son muy pocas, sobre todo aquellas que venden en los tianguis y eso, son animales capturados, son animales que la gente extrae de su medio, ¿no? Y obviamente, pues el impacto que tiene esto es muchísimo en todos los aspectos de su vida. Aparte, son animalitos que, como les decía, pueden tener muchísimas enfermedades que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Entonces, esto es realmente un error, un error tener este tipo de animales, porque sufren mucho, porque no sabemos cómo los obtuvieron, y porque estamos fomentando esa, esa, pues esa red de tráfico ilegal de animales, ¿no? Que, como dices, es desastre a nivel general. Claro, porque tan solo por capturarlas, ya tumbaron árboles, ya hicieron y deshicieron en su hábitat, ¿no? Y rompieron esta cadena de procreación, ¿no? Exacto, y entonces hay muchos animales que están en peligro de extinción, pero que, como se ven hermosos, los queremos tener en nuestra casa, ¿no? Y realmente no nos damos cuenta de todo lo que afectamos. Entonces, sí, aquellos que tienen el gusto de irse a los mercados, hay uno muy famoso que puede encontrar uno de cualquier tipo de animales, por favor no lo hagan, las condiciones en las que los tienen son realmente horribles, y son animalitos que no son legales, entonces están ustedes contribuyendo al tráfico de animales. Y precisamente por ahí va la cosa, doctor Fidel Ramírez, ¿qué tan preparado puede estar un médico veterinario para enfrentar este tipo de mascotas? Yo no le llamaría mascotas, pero bueno, hay gente que los quiere tener como mascotas. ¿Qué sucede cuando llegan con el médico y dicen, pues mírenla, se está muriendo, ¿qué hago? Bueno, bien lo dices Alfredo, sí es un poco a veces difícil. Bueno, de hecho, cuando uno se está preparando en la carrera, lleva a uno una materia que se llama Medicina Isotecnia de Fauna Silvestre. Bueno, yo la llevé, no sé ahora qué, me imagino que es lo mismo. Y bueno, pues realmente, pues es un semestre, realmente es muy poco, yo considero muy poco. Yo para ello, hay especialistas, hay gente que está preparada, colegas que están preparados en la materia. Y bueno, yo muchas veces, yo sinceramente, yo no sé mucho de fauna silvestre. De hecho, yo me he dedicado más a las pequeñas especies. Pero sí, normalmente cuando llega a suceder este tipo de situaciones, pues yo normalmente los remito, normalmente los mando aquí en la Facultad de Medicina Veterinaria de aquí de la UNAM, hay un consultorio que es especialista, una clínica, que es especialista en medicina isotecnia de fauna silvestre. Entonces, pues sería adivinarle, porque a veces nos falta la preparación, a veces digo, yo, bueno, yo hablo en mi preparación particular, porque a veces no es que se enfrasque uno, pero muchas veces, pues dicen el dicho que el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, es realmente, pues sí, debemos definir hasta dónde están los límites de cada uno de nosotros como colegas. Y pues sí, si nosotros, no es nuestra especialidad, pues remitirlo con otro colega, que lo haga y que haga el trabajo bien, que dé una buena consulta de calidad y que, bueno, al final de cuentas, se busque el bienestar de esos animalitos. O sea que si yo seguí los parámetros, fui a un lugar, este, registrado, ya tengo mi mascota de fauna silvestre, ¿tengo que llevarle los mismos cuidados que cualquier otra mascota? Sí, incluso más, porque las especies también son bien distintas, los requerimientos nutricionales son también muy particulares. De hecho, hablando de las iguanas, por ejemplo, hay alimentos que no se les puede dar porque en vez de ayudarlas, las perjudican, las descalcifican y empiezan a tener problemas. Entonces, si ya tienen este tipo de mascotas, por favor, acudan a lugares especializados. En este caso, como decía el doctor Fidel, en el Departamento de Etología y Fauna Silvestre de la UNAM, tienen la clínica, para que ahí nuestros colegas puedan atenderlos, puedan darles las recomendaciones adecuadas para el tipo de animal que ustedes tienen y, bueno, pues hacer que la estancia de ese animal en su casa pues sea de lo mejor, ¿no? Estamos aquí en Confesiones y Confusiones, les recordamos confesiones.unam.mx Vamos a una breve pausa y regresamos para las conclusiones. Viendo lo sucio que tengo el pelo de encima de la cabeza Te puedes hacer una idea de cómo tengo el resto del cuerpo Sucio 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 Y es que soy un animal Y es que soy un animal Y es que soy un animal La verdad Haré discursos con mis rebuznos Contestaría a mi madre a goces Le morderé a mi novia, le ladraré a los coches Y es que soy un animal, es que soy un animal Es que soy un animal Voy a hacer unas oposiciones a corrino Voy a dejarme crecer el rabo Pondré unos cuernos de cabra en mi cabeza Y me iré al retiro a asustar a las parejas Y es que soy un animal, es que soy un animal Y es que soy un animal Estoy aquí para robaros el puesto de trabajo Voy a quitaros el pan de la boca Voy a acostarme con tu novia Y es que soy un animal 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 Nos acompaña la doctora Andrea Martínez, el doctor Fidel Ramírez Y el doctor Alejandro Guerrero A quien le estamos agradeciendo esta tarde aquí Y en las instalaciones de salud ambiental en Ciudad Universitaria Y bueno, regresando a este tema tan interesante Que es la tenencia responsable de mascotas Vamos a entrar directamente a lo que serían las conclusiones Para que ustedes se lleven todo esto que les están dejando estos médicos, veterinarios o tecnistas A la hora de pensar en tener una mascota O si ya la tenemos ¿Qué debo reconsiderar? ¿Qué debo adecuar? Para que mi mascota esté en mejores condiciones Doctor, bueno y también me gustaría que hablaran rápidamente un poco Sobre la caducidad y los alimentos Ya que hay mucha gente que acostumbra llenar las jarras de croquetas Y dejarlas ahí, no sé, una semana, etc. Pero bueno, a eso dedicaremos las conclusiones de esta tarde Doctor Fidel Ramírez Sí, muchas gracias Bueno, yo nada más, bueno, pues gracias por la invitación Y recordarles que el adquirir una mascota Es un compromiso para toda su vida de ella No nada más es un juguete No nada más es un amor de un ratito Si no es para siempre Entonces recuerden que ellos nos dan cariño, nos dan amor Lo menos que podemos hacer nosotros Pues darle siempre la atención Y por favor, nunca los abandonen Nunca los dejen en lugares donde Digo, si ya no los queremos Pues hay lugares donde los pueden adoptar Pero nunca hay que hacer eso O sea, siempre mejor pensar Si vamos a tener una mascota Pues pensar en que va a ser para toda la vida Entonces ese es el compromiso que vamos a tener Doctora Andrea Martínez Sí, bueno, hablando un poquito con lo que decías De las croquetas y eso Es bien importante que consideren Que las croquetas tienen cierta cantidad de grasa y de proteína Entonces si nosotros las dejamos al aire libre Esta grasa se enrancia Y entonces genera compuestos Que cuando el animal lo come, lo consume Ya no son como tan buenos De hecho Se recomienda que si van a comprar croquetas Que sea en empaques pequeños Si es que su perro no es muy grande Si no come mucho Empaques pequeños Que justamente le den Le sirvan la cantidad que se va a comer Y después vuelvan a cerrar perfectamente bien el empaque Estos empaques están diseñados De manera que no dejan pasar la humedad Ni muchas otras situaciones No tenerlos a rayo de sol O en un lugar caliente De hecho si ustedes leen la etiqueta O el empaque dice que se conserve en un lugar fresco y seco Y ya sé que a veces nos resulta más práctico comprar por quileo Pero no siempre es lo recomendable Porque a veces las personas que venden las croquetas No tienen el cuidado necesario de mantener el costal En estas condiciones que les menciono Lugar fresco y seco Y lo tienen a veces a rayo de sol Todo abierto Entonces la humedad y todo eso Va haciendo que las croquetas se echen a perder Y obviamente cuando nosotros las compramos Y se las damos a nuestra mascota Pues ya no sabe rica Y ya no se la come Y aparte le hace daño Porque no está en las condiciones adecuadas Alejandro Grego Bueno, igual quiero agradecer la invitación de este programa Y yo les quiero dar No sé, recomendarles Que si andan buscando alguna amistad sincera Y una buena compañía Que lo da toda una vida Va a marcar toda Toda una gran parte de tu vida De esa oportunidad de Tener una mascota Te da otra forma de la vida Es muy, muy valioso tener esa oportunidad Y esa Que sean esa oportunidad Pues claro que sí Ahí está la invitación Precisamente La intención Creo del programa Desde hoy No es tanto asustarlos Y arrepentirse De adquirir una mascota Sino todo lo contrario Pensar en algo Que nos va a durar muchos años Si nosotros tenemos los cuidados necesarios Y además Como bien lo marca El doctor Alejandro Guerrero Va a tener una compañía Que nunca se imaginó ¿Algún lugar a donde se puedan dirigir Nuestros redes escuchas Para tener más información al respecto? Sí, bueno Pueden hablarnos aquí al departamento El teléfono Ustedes ya lo conocen Es el 56 16 0 1 24 Otra vez nuevamente 56 16 0 1 24 Estamos aquí para servirles Y si no Con toda confianza Pueden ir a la facultad de medicina veterinaria y zootecnia Ahí hay distintos departamentos Dependiendo de las mascotas que ustedes tengan Y les van a dar la atención adecuada Pues muchísimas gracias Esta tarde del 7 de julio del 2012 Tenencia responsable de mascotas En confesiones y confusiones Con este programa a cargo Del departamento de salud ambiental De la dirección general de servicios médicos Doctora Andrea Martínez Muchísimo gusto Gracias Muchas gracias por escucharnos Doctor Fidel Ramírez Muchas gracias Gracias por la invitación Y doctor Alejandro Guerrero Muchísimas gracias Igualmente muchas gracias Esta fue una emisión más de Confesiones y confusiones Nos despedimos Y hasta la próxima Muchas gracias ¿Sabías que una mascota Es un animal doméstico Con fines de compañía Que no es forzado a trabajar Ni es usado para fines alimenticios? Que no es forzado a trabajar Ni es usado para fines alimenticios? Radio UNAM Y la Secretaría Administrativa A través de la Dirección General de Servicios Médicos Presentaron Presentaron Confesiones Y confusiones Un espacio de salud Para los jóvenes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!